Una baja del 25% podría sufrir el Standard & Poor's a partir del... Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Usalo Paura. Para los que no me conozcan, soy el fundador de IEC. Y hoy te vengo a traer un nuevo resumen semanal con, por supuesto, las noticias de la semana. Así que quédate para verlo. Obviamente te voy a pedir que lo compartas, que te suscribas y que dejes tu comentario y tu like. Así que, como siempre, comencemos con este nuevo video. Yo me pregunto, gente, ¿por qué siempre el argentino tendrá que sufrir para poder conseguir las cosas? La verdad que no lo sé, pero ayer veníamos ganando un 2 a 0, nos tuvieron que pagar un 2 a 2. Casi lo ganamos en el suplementario y tuvimos que ir a penales. Penales. No merecíamos ir a penales ni en pedo, pero el forro del árbitro decidió inclinar la cancha claramente para el Países Bajos. Nos sacó no sé cuántas amarillas. Yo pensé que en un momento iba a empezar a echarnos a 3 o 4 personas, pero por suerte no. Ganamos, le ganamos a Países Bajos, los anti-Mes y los anti-argentinas, que se vayan todos a cagar. He leído un montón de boludeces en Twitter, pero por suerte hemos ganado, guste o no le guste, a quien no me importa, pero hemos ganado y hemos pasado semifinales. El partido contra Blanda se puso muy picante y Messi nos ha regalado quizás una de las mejores frases del 2022 y que estoy seguro que va a quedar para la eternidad. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Encima le festejó el gol a Vangal haciendo el famoso topollillo de Riquelme. Y el Dibu, una vez más, se comió a todos los pateadores y festejó de esta manera. Ese... esa culpa se está hablando con un neerlandés. Otra de las perlitas, que si no lo viste, mirálo, es el stream que hizo Messi con el Kun Agüero y el Papu Humo, que fue realmente muy gracioso, todas las pavadas que se dijeron, y conocimos realmente al Messi más honesto de todos. Pero sin lugar a dudas, la noticia más trascendental de la semana, y que ya he hablado en el podcast de este miércoles, fue la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del fallo de la vice, tuvo su descargo en función de lo que había pasado, y tuvo un momento realmente de muchísima calentura. Condenada, con inhabilitación perpetua. Días atrás, el presidente encima usó la cadena nacional para meterse en este tema. Obviamente que el ministro de Economía, Sergio Massa, también se solidarizó con la vicepresidenta, ya que él jamás dijo que iba a meter a todo el mundo preso. No hay coronita para nadie. Todos los que tengan condena presos, presos. Y además planteo... Cristina Kirchner que... El que tenga que ir preso. Y tampoco, obviamente, a la gente de la cámpora. Y tampoco había dicho que nunca más iba a estar con el kirchnerismo. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché... 9,8% de los argentinos solamente pudo ahorrar dentro de lo que fue el 2022. Este dato claramente es muy malo, pero si lo comparamos con el anterior era del 8,4%. Es decir, solamente 8,4% de los argentinos podía ahorrar todos los meses. Ahora eso subió un poquito más. Pero si lo comparamos con 10 años atrás, realmente estamos muy por debajo. El tema es qué hacer con esos ahorros. Todas aquellas personas que tienen esa capacidad de ahorro, ¿qué podemos hacer? ¿Nos dolarizamos o no nos dolarizamos? Esto obviamente es un tema importantísimo para todo lo que son las mesas de dinero y también para nosotros los ahorristas. Si vemos las tasas forward para lo que son los bonos, es decir, nosotros podemos calcular cuánto tendría que pagar el Estado en los rollovers de deuda. Esas tasas se ubican entre el 10 y el 12% en términos reales. O sea, es un costo altísimo que tendría que asumir el gobierno para poder renovar los vencimientos de los bonos. Si a esto le sumamos que encima el tipo de cambio multilateral lo tenemos bastante atrasado, entonces podemos entender como que este es un buen momento como para empezar a dolarizar las carteras por si esto se llega a empezar a disparar. Dentro de todas estas noticias que realmente no están siendo las mejores del mundo, hay una buena, por lo menos para los asalariados, que es que se va a subir el mínimo imponible del impuesto a las ganancias. A partir del 1 de enero hay 300.000 personas que se van a ver beneficiadas de este incremento, subiendo el piso a 404.000 pesos de salario bruto. De esta forma y con este incremento, solamente 600.000 trabajadores asalariados estarían quedando dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. Pero como dije al principio del video, hay una mala noticia para lo que es el 2023. Y es que el Deutsche Bank advirtió que la economía norteamericana podría caer en una recesión en el tercer trimestre del 2023. Y esto a la vez se estimó de que podría llegar a haber una baja en el Standard & Poor's de hasta un 25% en ese mismo trimestre. Y hasta acá hemos llegado a gente con un nuevo video del resumen semanal. Les espero que les haya gustado, espero que les sirva como siempre. Les dejo acá abajo para que puedan descargar el pack inversor. Y les voy a pedir también su comentario, el like y que compartan este video. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal, a los que me dejan su comentario tirando siempre buena onda. Les mando un muy fuerte abrazo, nos estamos viendo la próxima semana, espero que con grandes, grandes noticias. Nos vemos la próxima, chau.